Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Por qué desaparecieron los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación? Aquí te lo contamos. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. A pesar de la defensa de la oposición en la Cámara de Diputados, la coalición Juntos Haremos Historia aprobó con 259 votos a favor la desaparición de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, con el que se ahorrarán 15 mil millones de pesos que serán destinados para apoyos a personas con discapacidad. Dentro del Poder Judicial de la Federación no podrán existir otros fondos y fideicomisos de los que expresamente prevea la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Luis Espinoza Cházaro, coordinador del PRD, señaló que si no afectara a los trabajadores no estarían manifestándose a las afueras del Palacio Legislativo y que esta discusión de los fideicomisos parece disco rayado, pero que según se da en venganza contra la ministra Norma Piña que no obedece órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González Robledo, indicó que el objetivo primordial del dictamen es contribuir al fortalecimiento de la transparencia, eficiencia y austeridad en la gestión de recursos públicos en todos los niveles y sectores del Estado mexicano. Lo más relevante rumbo a las elecciones de 2024. Ya se pusieron de moda las bodas, pues el día de ayer durante una transmisión en vivo de Facebook, la candidata de Morena Claudia Sheinbaum habló sobre la celebración nupcial que tendrá con su novio Jesús María Tarriba. Y aunque la doctora se tiene bien guardaditos los detalles de su matrimonio, un seguidor le sugirió que se casara en Michoacán, ya que durante mucho tiempo la candidata presidencial vivió y trabajó ahí, por lo que podría ser una buena opción a tomar en cuenta. Aunque no ha revelado más detalles, solo se la pasa diciendo que lo están posponiendo por trabajo. Por cierto, GPI, o sea, gracias por invitar a la boda, doctora Claudia. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo año, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. En otras noticias, saquen sus mejores chamarras y outfits para el frío, pues este martes se anunció la llegada de la tormenta tropical Norma, como si no fuera suficiente con el frente frío. Según autoridades, los estados donde van a llover pingüinos son Colima, Michoacán, Guerrero y el sur del estado de Jalisco. Pero no hay que bajar la guardia y prepararnos. En noticias internacionales, las malas noticias continúan y desafortunadamente este martes se reportó un bombardeo donde las víctimas más afectadas fueron cerca de 500 personas que se encontraban en un hospital de la Franja de Gaza. Hasta el momento se especula que el ataque fue por parte de Israel. Sin embargo, los israelíes lo negaron y aseguraron que la explosión fue causada por un misil del grupo Yihad Islámica Palestina, fuerza para todas las víctimas. Y en los espectáculos, ya sacó el cobre. La princesa del pub, Britney Spears, nos dio tremendo chismecito al hacer fuertes declaraciones sobre Justin Timberlake, pues mencionó que durante su noviazgo ella salió embarazada de él. Britney comentó que para ella fue un momento donde se vio realizada formando una familia feliz con el cantante. Sin embargo, Justin rompió todos los sueños y esperanzas de nuestra princesa, ya que no quería ser padre, motivo por el cual Britney tuvo que despedirse de ese sueño y del bebé. Después regresamos contigo, Jay Gyllenhaal. Ahorita toca tirarle a Justin. El dato que cambiará tu día. El 19 de octubre es el Día Mundial por la Lucha contra el Cáncer de Mama, representado por el lazo rosa. ¿Pero sabes de dónde viene esto? Aquí te contamos. En el siglo XIX era común que se usaran listones amarillos como apoyo a las personas que se encontraban en el ejército. Después nació la iniciativa para aportar un listón mostrando apoyo a las víctimas del SIDA. Y fue así que, inspirada por estos movimientos, Charlotte Haley, sobreviviente del cáncer de mama, comenzó a repartir listones color melocotón para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama, pues tan solo el 5% de los fondos que recibía el Instituto Nacional del Cáncer estaban destinados a la prevención. Fue así que, con el tiempo, se entregaron lazos rosas a todos los sobrevivientes del cáncer de mama. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como elheraldopodcast y en Facebook, Twitter y YouTube como elheraldodeméxico. ¡Hasta mañana!